Gracias y buenas tardes. Ese fue el criterio que dio a conocer el organismo de investigación judicial durante esta mañana en la comisión de ambiente que estudia el proyecto del cannabis recreativo y también agregó de que va a aumentar el consumo y que esto no viene a evitar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, hay algunos diputados que se mantienen con posiciones divididas sobre el tema y aseguran de que el texto se puede salvar y que se va a presentar incluso un texto sustitutivo. En la siguiente información, detallamos. Secuencias bastante complejas y bastante engorrosas que no quisiéramos para este país. Ese fue el criterio por el que el director del OIJ se opuso al proyecto de ley que busca legalizar el cannabis recreativo. La comisión de ambiente recibió en audiencia a los agentes, quienes tampoco recibirían fondos de un posible negocio. Hay que entender muy claramente que OIJ no puede recibir dinero en donde se legaliza una droga como tal. Evidentemente, el ICD, si le dan algún dinero, pues indirectamente nos podría llegar a nosotros, pero nosotros de manera directa estamos totalmente enfáticos en el sentido de que no aceptaríamos ningún dinero. Las opiniones son divididas entre los diputados. Yo, a título personal, estoy de acuerdo con el tema. El proyecto de ley me parece que puede avanzar. Hay algunos ajustes que hacerle, hay algunos cambios que hacerle en el proyecto propiamente como tal. Después de esta comparecencia, me inclino más a estar en contra del proyecto. La generalización del consumo de la marihuana, que al fin y al cabo es una droga, ¿verdad? Y bueno, el argumento que se da, por ejemplo, en el proyecto de ley, que es básicamente de razones económicas, me parece que no es un argumento de peso para la sociedad costarricense. En 15 días, el oficialismo estaría presentando un texto sustitutivo para corregir varios errores. Un reacomodo en los ingresos. Por ejemplo, en este texto sustitutivo, Chile contempla ingresos al OIJ. El que está actual no lo contempla. Y eso es parte de una redistribución de ingresos, inclusive cambios en el título. Ahorita dice uso recreativo. Estoy de acuerdo en que debe ser un consumo responsable de adulto, no un consumo recreativo. México y Uruguay han sido algunos de los países de la región que han legalizado la marihuana de manera recreativa. En el país, apenas está iniciando la discusión. Este proyecto de ley es uno de los que más ha anunciado el gobierno y que se anunció en los 100 días. Estaría mandándose entonces ese texto sustitutivo dentro de 15 días para lograr intentar generar mayores posiciones. Sin embargo, en este momento las posiciones son muy divididas entre las fracciones e incluso entre diputados de mismas fracciones. Vamos a estar muy pendientes de cómo avanza este expediente aquí en la corriente legislativa. Desde Cuesta de Moras, este es un informe de Rodrigo Guevara para ANS11.